Julieta Caleta no se pela una oferta, rebaja o afín, cosa que atrajo instantáneamente a Rafa Brazocorto, quien flechado por su media naranja, decidió invitar. Él no es gafo, sabe que por cara 50 bolívares en consumos que realice con sus tarjetas de crédito del B.O.D. o Corp. Banca, acumula un cupón electrónico para participar por un apartamentazo en Margarita y dos carrazos. ¡Sácala y gana! ¡Gracias!